Estoy tan feliz, desde que me encontré con él mi vida ha cambiado. Diálogo entre la Virgen María, la Madre de Jesús y María Magdalena. Una de las escenas novedosas de este año en la representación de la pasión de Adeje. Shalom, Madre. ¿Ya está todo listo para celebrar la Pascua con mis discípulos? Sí, hijo. María y las demás mujeres me han ayudado. Estábamos esperando que llegase. Cambios que en esta edición también han afectado al protagonista. El papel de Jesús lo interpreta por primera vez el actor Yehoshua Treviño. Quiero que sepáis que uno de vosotros me va a entregar. Las calles del centro del municipio viajan en el tiempo para ambientar los últimos momentos de la vida de Jesús de Nazaret. Y canciones con sentimiento. Voces a las que dan vida a los vecinos de Adeje. Actores no profesionales bajo la dirección de Laura Marrero que han conseguido en esta vigésima octava edición convertir una vez más a este acto en uno de los más multitudinarios de la Semana Santa en Canarias. ¡Suscríbete!